Wobbly life, la vida de hermanos, con mi hermanito pequeño, Maki 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 Maki, ¿dónde estás? Espérate que hago popop Me doy ¿Dónde estás, Maki Maki? A ver que te vea ¿Dónde estás, Maki Maki? Pero Maki Maki, ¿dónde has dormido? ¿Dónde has dormido? ¿Por qué no estás aquí en el cuarto? Estoy en casa del señor ¿Dónde estás tú? Es verdad, hoy tenemos una misión muy especial, chicos Y es entrar en la casa del señor misterioso El señor del bigote y el jelly Y ver que tiene oculto En la habitación misteriosa secreta De su búnker bajo tierra ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? Pues estoy buscando por todos lados ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿No te encuentro? No te encuentro tampoco Estoy por aquí, he salido para afuera, para adentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el jardín, estoy quedando en el jardín No puedes escuchar a Luz haciendo Maki Maki, yo creo que debe tener hambre o algo Y hace MAM MAM ¡Hala! Vale, un momento Maki Maki Voy a cambiarme de ropa Y en el vídeo de hoy Tenemos que entrar en su casa Sigilosamente Que no nos pille Meternos en su habitación secreta Y ganar la partida No, eso es en Fornite ¿Cómo dios te quedan en la tienda de Fornite, chicos? Bueno, hoy descubriremos el secreto oculto del señor del jelly Vale, yo voy a ponerme como un señor del jelly de estos Perfecto, vamos Vale, Maki Maki, ¿dónde tenemos que ir? Hay que ir a mi casa, te quedo A dejar a Slurs A Slurs, vale, pues súbete Te he llevado a tu casa Dejamos a Slurs, que es tu mascota Que se quede ahí comiéndose su comidita Y entonces ya nos vamos Venga, ¿estás? Voy, voy, Fer ¿Dónde estás? Estoy haciendo aquí un atasque Atasco, Maki Maki ¿Qué me haces ahí? Estoy secuestrado Me tengo que disfrazar para salir de aquí Voy, voy, voy Maki Maki, estoy creando el caos ¿Pero qué haces? Que estoy en un coche montado Súbete, súbete Estoy dentro, estoy dentro Vale, guíame para tu casa Que no sé ir No tengo Google Maps en el ovni Sigue recto Y gira Por ejemplo Eh, no sé dónde giras No, gira para atrás, para atrás, para atrás Chicos, recordad que tenéis un reto De llegar a 3.000 likes en este vídeo Para continuar con vídeo diario De las locuras de Wobbly Life Vale, Macamaca, por aquí Derecha Mira, George House Me dice George House Izquierda No, o sea, la otra derecha La izquierda, la izquierda Me he equivocado Maki Maki, ¿no te sabes las flechas? ¿O cómo está esto? Me equivoco a veces Te quedo, me equivoco Bueno, me equivoco a veces No, me equivoco muchas veces Un poco más izquierda Te quedo, un poco más izquierda Soy un equivocoso No pasa nada Si os equivocáis, chicos Lo rectificáis Aquí, aquí, aquí Aquí No, la otra, la otra Ah, me he equivocado Uy, que me he ido, que me he ido Espera Espérate, espérate Que se me ha descontrolado el tema Un momento Me he quedado sin gasolina Vale ¿Cuál es tu casa? Esta no Esta, la del avión Esta La aparco aquí ¿Cabe o no? ¿Hay sitio para ovnis? En la fuente En la fuente tengo un parking de ovnis Ahí, ahí, ahí No, no he aparcado bien Espérate Me he quedado fuera de mi casa ¿En la fuente? Estoy eliminado Mira que viene Sí, la fuente Ahí, ahí, ese parking Me estás dando golpes con las patas ¿Qué haces? Vamos Eslur, ven, ven, amigo Ven, amigo Eslur Para hacer la misión del señor de la gelatina, ¿no? Ah, vale, 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 vale Eslur, ven, ven Eslur, ven Eslur, quédate ahí Pero dale de comer, ¿no, Eslur? Eslur, ¿qué le has dado de comer? No, él come, él come Está totalmente empanado, eh O sea, parece que esté petrificado No, porque ahora se ha quedado en fase de... De petrificación Es un robot, ¿me entiendos? Es un robot Y ahora está, eh... Magui, Magui, pero en la nevera dale algo de comer, ¿no? Magui, Magui, hay que darle comida, ven Que no, que él come solo Que le estoy dando comida Mira, le estoy dando comida Ya que tú no se la has dado Mira, toma, Eslur, come Lo voy a engordar Que no, que le sienta mal Que no, que le sienta mal Tequendo Que le sienta... Quita, 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 quita Que le sienta mal Que no, Magui, Magui Hay que darle la comida y que se la cocine Toma No le pongas eso encima A él lo que le gusta es ver la tele Ven, Eslur, ven Ven a ver la tele, cariño Ven Toma, a él le gusta ver la tele Toma la tele Toma, ven a ver la tele El horno, Magui, para que se haga una pizza Que no, a él le gusta ver la tele Quítate de ahí Tu casa, tu casa es muy desmontable Tu casa, no, Magui, Magui Toma, le voy a poner música Toma, te pongo unos buffers Unos buffers aquí Un buffers Ya está, le montamos la casita de muñecas Mira, ya está listo Ya está listo, Slush A él le gusta mucho jugar a hacerse castillos Tequendo Se esconde, se esconde Se hace con la... Pero yo creo que le haría ilusión Ver un bunker posapocalíptico por dentro No, Magui, Magui Un bunker posapocalíptico ¿Apocatríptico? Apocatríptico No tiene el tríptico de bunker Tequendo No, ponle ahí Para que esté protegido Hay que protegerlo Por si ven ladrones Que no lo encuentren Vale, Magui, Magui Pero entonces no nos lo llevamos, ¿seguro? Sí No, no, déjalo Porque está mareado Déjalo, déjalo ahí Él está escondido Vale, Magui, Magui Pues venga, vamos Ven, ven, sígueme ¿A dónde ven? Oye, las botas antigravedad Son un rollo Porque cuando saltas Te haces daño Hombre, claro Tequendo ¿Qué te pensabas? Porque no son botas anticaídas Son antigravitotomias Me rompo los tobillitos Cada vez que salto Pues tú tienes que ver Tienes que ser de dinosaurio Como yo ¿Dónde vas? Teníamos el a mí arriba Ah, vale Pues coge todo el Omni Que me apetecía pillar el El barco Digo el barco El avioneta Venga, Magui Tenemos que ver Qué tiene ese hombre Escondido en la Esto científica Pero tienes que ir vestido Igual que yo, Magui Tienes que ir vestido Igual que yo Que no te estás enterando Tienes que ir vestido Igual que él ¿Qué dicen? Que no Vístete como yo Si no, nos vamos Vístete como yo Como yo Bueno, me he visto allí En su casa Omni, Omni Hola, hola Ya va a estar luz durmiendo Tequendo No quiero despertarlo Ven a recoger Maki, Magui Con el Omni Va, vámonos ya Casi me cuero Mi propia casa Por la valla Tequendo No es necesario No Ponte la ropa Como yo Tienes que llevarlo De la gelatina En la cabeza Y el trajetito De la gelatina Vamos ¿Qué dices? Pensé como el dinosaurio Que es nuevo Tequendo Mi traje de dinosaurio Vale, pues ponte El traje de dinosaurio Va Pero hay que llevar La gelatina En la cabeza Creo Si no, no se puede entrar Gelatina en la cabeza Venga, Maki, Maki Silencio, silencio No despiertes las lurch Oye Lo comprobamos Lo que te has dado cuenta Que está bebiendo Cuando hayan truenos Podremos ir a liberar La espada de Excalibur De Arturo ¿Te acuerdas? Escachibull Se llama Tequendo ¿Te has subido? No, no puedo subir No me deja Súbete, súbete Vale, guíame, Maki, Maki ¿De dónde hay que ir? Pues a casa del señor ese Raro, ¿no? Gira a la derecha Aquí, aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Un poco más pa allá Aquí, aquí Tírate, tírate No te lo pienses No, no 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 ¿Dónde es, Maki, Maki? Hola, aquí hay Tequendo, aquí hay Hola, aquí hay una señora ¿Dónde es? Hola He encontrado un juguete En un helicóptero Tequendo, mira A ver, ¿cómo? Está guapísimo Hola Mira Hola Mira, cógelo Ya, mira, cógelo Acá, tac, 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 tac Ah En esta casa que hay Hay algún regalo Juario, dice ¿Quién eres tú? Señora, soy el desmantenimiento Ahora, un segundo Que arreglamos Que tiene alguna rotura Una fuga en la nevera Maki, Maki, hay que llevar la barra En la arsela Mira qué mariposa tiene Tequendo Voy a te mostrar el pilo ahí, eh Maki, Maki, corre, llévatela Oye, ¿no crees que podemos robar Los electrodomésticos Y llevarlos a una casa de empeños? Pero para qué los queremos No se puede A venderlos, Maki, Maki Y ganar dinero Vamos a ver arriba Que tiene Le estamos destrozando la casa A la pobre señora, eh, Maki, Maki No, se la estamos reorganizando Tequendo Aquí hay un regalo Ahí vamos Maki, Maki Ah, mira Aquí te puedes cambiar ¿Y qué me tienes que cambiar ahora? Que me tengo que poner aquí Tú ves así, perfecto, vamos Venga Vamos allá Vamos, ¿dónde está el señor? ¡Señor! Vale, el señor está por aquí ¿Dónde está la casa del señor? ¡Señora! ¡Señora! ¿Dónde está el señor? Al fondo, a la derecha ¡Hoy, lo tiene un bonsai! Está por aquí, Maki, Maki Mira, aquí hay un bonsai Tequendo Le quiero llevar al señor El regalo del bonsai Va, va, tenemos que entrar ya al búnker Maki, Maki A la zona científica ¿Dónde estás? ¿Dónde está el señor? Voy aquí Voy entrando, Maki, Maki Me adelanto El traje de dinosaurio va súper bien, eh Para dar botes, eh ¡Maka, Maka! Palitos de golf Cuidado Hola ¿Ya estás listo? Vale, estoy en el búnker maligno Hola, señor, ¿qué tal? Dice Estoy muy contento con mi jellicar Gracias por ayudarme a montarlo No entres en mi habitación secreta Es muy peligroso Eso es peligroso usted como decir Entra Entra Eso no es ¿No es esta? No, es aquí No se entera de nada Es aquí, todo recto, todo recto ¿Y aquí qué hay, Maki? Aquí hay algo, eh Aquí hay algo Ahí no hay nada Mira, vómito de De slurf Pero de slurf morado, eh Hola ¿Qué hay adentro? Aquí está el test engine O no sé qué Me salgo A ver Test engine Del motor Hola ¿Dónde está la puerta secreta, Maki, Maki? Aquí, donde estoy yo Ven, mirad, mirad Aquí, aquí está ¡Uh! Mira, mira ¡Ah! ¡Estoy dentro! Toma No ¿No? ¿No compiona? Maki, Maki, pero Tengo una pregunta ¿Para qué tiene dos cámaras Pudiendo tener una? Porque una es de escaneo Y la otra es de vigilancia Mira No, el escaneo es lo de la puerta Ya, pero Necesito hacer una visión 3D De ti mismo A ver cómo te escanea Si hay Si hay tantas cámaras Que tiene que haber algo Súper secreto, eh Ah, yo creo que ya sé Cómo se entra aquí, eh Si te pones de espaldas Me da la vuelta Vale Creo que tenía razón, Maki, Maki Porque es un escaneo Para que solo pueda entrar él El señor del bigote Hay que ir vestido como él Exactamente ¿Y ese traje? ¿Y ese traje tú cómo lo has conseguido? Porque yo no lo tengo ¿Cuál? El del señor del bigote Sí No sé No lo sé Te quiero Me lo he comprado Yo me lo compro todo Mira, hay que ir Mira, mira Aquí lo tienes Tenemos que ir vestidos igual que él ¿No? Tenemos que llevar un bombín ¿No? Un bombón Un bombín Un sombrero ese pequeñísimo Se llama bombín Un monóculo Un bigote Dalí gordo Tequendo, no tienes ningún mono en el culo ¿Qué dices? ¿Dónde está el mono? Señor ¿Dónde está el mono? ¿Del culo? Un cinturón De Gucci Y unas zapatillas valenciaga Vale, vamos Te has equivocado, Tequendo No tienes ningún mono en el culo Eres un equivocoso Reconócelo Reconoce tus errores, chaval Vale, nos cambiamos en casa la abuela Y volvemos y ya está Y lo podemos hacer, ¿no? Vale, aquí también hay para cambiarse Creo, eh Así, arriba ¿Qué hay para cambiar la abuela? ¿Qué hay para cambiar? Se está viendo Pon, pon, pon Quita, quita, quita Yo primero Quita Pues si tú no tienes ni los trajes A ver, ponte Ponte a ver cómo te pones No, no lo tengo No lo tengo ¿No tienes el mono en el culo? Deja a los profesionales, chaval ¿Cómo lo has conseguido? Deja a los profesionales Pero no, dime cómo lo has conseguido Pues igual me lo he comprado Yo qué sé Pues Magi, Magi Llévame a la tienda Porque yo también lo tendré que comprar Para hacer la misión No, si no yo no lo voy a hacer La harás tú sola Quiero un mono No, igual te vas a entrar conmigo ¿Qué ha pasado? No, Magi, Magi Yo quiero llevar el traje Mira, voy a ponerme al mismo Un traje que te representa, Magi, Magi A ver, pero ponte el traje Eh, mira, mira Ese es Sí, 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 sí A ver Yo me lo pongo Mira, 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 chaval Deja paso a los profesionales, chaval Deja paso a los profesionales A ver Voy exactamente igual que ese No sabes si soy el señor O soy O soy O eres mi hermano Vale, pues ahora yo soy tu hijo Y quiero que me lleves a comprar un bigote y un sombrero Vamos ¿Dónde es? ¿Dónde se compra? Llévame Es una tienda de ropa Vamos, vamos Llévame ¿Eso te pasa? Porque nunca te compras ropa Que eres un rancio roñoso ¡Ay, el ovni! Magi, Magi, me has perdido el ovni ¿Dónde lo has viajado? ¿Por qué no? Nada, hay que ir al centro comercial Ahí te lo venden Vamos A comercial center Hola Hola, me subió ¿Dónde se va? Guíame, guíame Derecha Bueno, pues hacia izquierda Lo que tú quieras ¿No es por aquí? Ahí está el centro comercial Está aquí, está aquí, está aquí ya Está aquí ya ¡Hala! ¡Hala! Toma Vaya, vaya, vaya trick Vale, aquí está el señor del vigo No compres, no compres Frankfurt No, no, no No gastes dinero Que tienes que comprar un Frankfurt Para que te den el Para que te den el otro No tienes que comprar Frankfurt Para nada, va, tira ¿Por qué llevas un gorro de nomo, Tekendo? ¿Por qué? ¡Soy un nomo! Vale, aquí está Aquí Yo tengo una pregunta, Magi, Magi ¿Por qué venden caras de señor en la tienda? Yo no lo sé Porque esto me ha dicho que está aquí Pero yo no lo sé Yo te espero aquí en el salón recreativo No, esto es la tienda Está en el piso de arriba, Magi, Magi Me has engañado Dame, 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 dame Eres una engañícola No gastes dinero Dame una bola de chicle Pa, 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 pa ¡Hala! No se puede jugar a esto ¡Hala! En el sniki se puede jugar a esto Aquí no se puede Pa, 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 pa ¡Vaya ruido! ¡Vaya ruido! ¿Dónde está la tienda de ropa? Yo qué sé Tú sabrás Yo solo sé que el salón recreativo No se puede jugar a nada Hay peluquería Vale, ahí, tienda de ropa Vale Lo compro Pirata Barba blanca Ninja Chulito Narigudo Mariachi Vikingo Rey Dormilón Cono Raro Bufón Streamer con barba Mascarilla ¿Estreamer con barba? Sí ¿Qué es streamer con barba? Ah, mira, aquí hay una tienda Maki, Maki, no está, eh No está Igual la tienda de gafas Maki, Maki, igual tenemos que ir a otra tienda Igual está en la tienda de la ciudad Maki, Maki, me has engañado Pues nada, Ale Tenemos que ir a la tienda de la ciudad Vamos a la ciudad Opa Hola Me he pedido charco Me he pegado Jolín Pero en serio ¿No te acuerdas dónde lo compraste? Ni idea, Tequendo No tengo ni idea Hace muchos años Carrera A ver qué llega antes Empezamos ya No, Ale Qué tramposo Espérate El tío más tramposo De las carreras del mundo Pero si yo no sé dónde vamos A la otra tienda de ropa Ah, pues hay que ir por aquí Por abajo Por abajo Por abajo Tequendo Es en la de la playa ¿Seguro? No, no es seguro No está en el mundo Nada, es seguro Yo creo que voy a ir a entrar allí ya Yo voy a entrar Tú no puedes Yo sí Espérame Porque soy el rey entrador Ya he llegado Que bien conduzco, eh Si no te he practicado con los karts Vale Se compra aquí Aquí, Maki, Maki Aquí lo puedo comprar El señor de la pipa El señor bufón ¿Quién es? El del pato El de Drácula El de Halloween El de Cyborg El de Cowboy El de Tutankamon El de Pizza Vale, Maki, Maki Me lo compro Uy Lo tengo ¡Este es el bueno! Vamos al escenario, maestro Vale, espera Que ahora tengo que ir yo Podríamos que ir juntos ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Yo que sé Estoy por el túnel, Tequendo Te recojo O no Vas tú solo Yo ya estoy llegando, Tequendo Soy rapidísimo Nadie me gana Hago... Hala Me choco contra objetos inexistentes Tequendo Vale, voy, voy, voy Me he perdido un poco No sé dónde es Aquí, aquí Hola, ya estoy He llegado Soy buenísimo Hola Vale, ya llego Macamaca A ver, me voy a ver Si voy idéntico Hay que mirar Si vas idéntico o no Si no, no funciona ¿Dónde estás? Hola Tequendo No sé distinguir Quién es yo Y quién es él Hola A ver, pues ahora mira Trimillos Trimelos Trimillos Trillizos Eso, trillizos Trillizos ¿Dónde estás? Hola Hola No se sabe quién es quién Tequendo ¿Qué disfrago gusta más? ¿El de Makimaki, el de Tequendo o el del señor? Ah Esa pregunta duele, Tequendo Esa pregunta duele Me he desmayado Yo te llevo No te preocupes Hola Hace como de la familia Adams Vale, Makamaka A ver si podemos entrar En la guarida secreta Pero bueno Antes de entrar, Makimaki Falta una cosa ¿Qué falta? Los palos de gol Que todo el mundo se suscriba Ahora venga Que todo el mundo como oliva Que estamos a punto de llegar A 500.000 en Tequendo juega Y Makimaki a punto de llegar A 200.000 Hola ¿Me pongo? ¿Se pone? A ver si llegamos a 500.000 chicos Suscribiros ahora Y entramos aquí Lique, like, like 3.000 likes ¿Me pongo Makimaki? Me da un poco de miedo ¿Qué está pasando? Tú primero Me explicas lo que hay A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si te detecta y te desintegra ¿Estás preparado, Tequendo? Sí Le doy en 3, 2, 1 ¿Me detecta? ¡Oh! ¡Está abierto! ¡Hala! ¿A ti se está abierto también? A ver ¡Hala! ¡Hala! A ver, sal Sal, sal, sal Aléjate A ver Se queda abierta ya ¡Oh! 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 ¡Lo que he visto dentro, Tequendo! ¡Lo que he visto dentro! ¡Hala! No, está cerrada ahora ¡Ah, no se abre! ¡Hala! A ver, la abro yo ¡Corre, escáñate! ¡Ah! ¡Hay un monstruo! ¡No, no, no! ¡Es Wugi Wugi! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Es Mami los Legs! ¡Es morada! ¡Es Mami los Legs! ¡Que no! ¡Es la tienda de la señora de los increíbles, Tequendo! ¡La que hace los trajes! ¡Es la Edna Carapapel! ¡Hala! 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 ¡Mira, mira! Podemos cerrar por dentro Botón del pánico ¡Falta un traje aquí, eh! ¡Magi, magi, magi, magi! ¡Mira! Aquí están cosiendo unos pantalones unos leggings, Tofacheros ¡Hala! ¡Y mira! Aquí tiene todas las cámaras donde controla todo ¡Hala! Toda la casa por dentro y por fuera, eh! ¡Nos tenía vigilados todo este tiempo, Magi, magi! ¡Tiene que hacer música, Tequendo! Pues mira ¡Falta! Escúchame, Magi, Magi y está vigilando una casa una cosa que no entiendo ¡Mira a la derecha! La cámara es del medio ¿Qué es ese sitio? ¿Por qué? ¿La cámara del medio arriba ¿Qué es? ¿La del medio a la derecha? Hay como en esta derecha o algo ¿Es lo de la NASA igual? Sí, ¿no? Creo que sí ¿Y lo de abajo qué es? Un supermercado, Tequendo ¡Ah! ¿Dónde las gelatinas? ¿Dónde venden las gelatinas? ¡Ah! Luego está su casa su laboratorio y la puerta al sitio secreto Es verdad, Magi, Magi Falta un traje Falta un traje, Tequendo Un momento, un momento ¿Quién lo tiene? El traje ¡Hola! Falta un traje, ¿tú crees? No, hombre Hay tres huecos, ¿no? Mira, el que llevamos puesto Otro que no lo tenemos tampoco este, ¿eh? ¡Hala! Y aquí hay un hueco vacío, Tequendo Hay que hacer una misión ¿Qué hacemos? La misión Interacte, ¿eh? Es el traje de Superman Igual en su tiempo libre es un superhéroe ¡Ah! ¡Interacto! ¡Interacto! A ver, interacta ¿Interacto? Interacta ¿Qué? ¿Te has vuelto radioactivo? ¿Te has dado poderes? ¿Qué ha pasado? Ahora puedes volar Ahora puedo hacer cosas increíbles Mira Mira, mira, mira lo que puedo hacer, Tequendo Mira lo que puedo hacer, ¿eh? Mírame Te miro Y... ¡Desapareste! ¡He desaparecido! No, Makimaki Estás en el suelo tirado Ah, pues me he caído solo A ver, voy a interactar yo Eso es que no eres elegido, Makimaki Pero yo puedo ser elegido Lo toco Interacta, te quinta Sé valiente ¡Ah! ¡Super Jelly! Makimaki ¡Uy, no! Ahora tenemos el super traje Superpoderes Vamos a ponerlos A ver si nos da superpoderes, ¿no? Ahí la puerta Ahí la puerta ¡Eh! Que se ponga primero gana Carrera de superhéroes A ver si nos da superhéroes ¡Superpoderes, Makimaki! El super traje ¡Corre! Tienes que ir a casa de la abuela A ponerte el traje rápido ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El Jelly traje! ¡Corre, corre, corre! Ves a casa de la abuela Tequendo rápidamente A ponerte el Jelly traje ¡Uuuh! ¿Por qué no puedo salir? ¡Estás en medio! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Tú vas a casa de la abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El que se lo ponga primero gana! ¡El que se lo ponga primero se lo queda! ¡Dame lo he puesto! ¡Vamos! ¡Eso no te lo crees ni tú, hermano mentirosete! ¿Dónde están? ¡No lo tengo! ¿Dónde están? A ver ¡Hola! ¡Está tu guapo! ¡Hola! ¡Pero en la cabeza que lleva! ¡Una bufanda! ¿Y en los pies? ¿En la cabeza una bufanda, no? ¡Ven, mira, vele, Magimagi, lo tengo! ¡A mí me han dado estropeado, Tequendo! ¡A mí también! ¡Magimagi, ayuda! ¡Ven, nos reunimos en medio! ¡Ven, mírame! ¡Voy, voy, voy! ¡Siendo, siendo, siendo! ¡Ah! ¿Lo ves? ¡A mí me han dado sin pantalones! ¡Mira qué pantalones me han mandado! ¡Yo soy volamán! ¡What? ¡Un chono! ¡Eres el niño nube de caramelo! ¡Hola! ¡No, pero Magimagi, ahora si nos lo ponemos entero, igual podemos hacer misiones de superhéroe! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Igual ahora si nos escanea, nos lleva a otra zona, Tequendo. ¡Secreta! ¡Magimagi! ¡Tengo superpoderes! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué tienes? ¡Ven, ven, entra en casa, entra en casa! ¡Voy! ¡Estoy yendo! ¡O fuera, ven, fuera! Espera, espera, que me cuesta mucho salir, porque no tengo... ¡Magimagi, tengo superpoderes! Mira, ¿preparado? ¡Sí! ¡Quieto ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Y eso para qué sirve? ¡Tenemos superpoderes! ¡Nos hemos convertido en superhéroes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pray pal, Luli! ¡Hala, mira, lo he puesto perdido! ¡Mira, mira! ¡Lo podemos llenar todo de morado! ¡Somos unos morancheros! Voy a poder hacer a la abuela a la casa. ¡Corre, ven, abuela! ¡Porque nos echó de casa! ¡Ven aquí, granma! ¡Me vas a enterar! ¡Tres, dos, dos! ¡Toma! ¡Hola! ¡Se ha puesto morada, Magimagi! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mora! ¡Aguela! ¡Morabuela! ¡Es la morabuela! ¡Es la abuela moranchosa! ¡Increíble! ¡Guau! Vamos a volver a la guarida secreta. ¿Sabes lo que me falta ahora, Magimagi, a mí? ¿Qué te falta? ¡La mascota que tú tienes y yo no tengo! ¡Oh! Mira, aquí está mi mascota, el pelícano este. El... ¿Cómo se llama esto, Magimagi? Un... Un... Flamenco, te quedo. ¡El Flamingo! ¡Uh! Igual ahora, si vas a la guarida secreta, te abre un sitio secreto, ¿eh? Vale, Magimagi. Pues, chicos, eso lo veremos en el siguiente episodio. Dos mil quinientos likes. Comentad si queréis que me compre una mascota. Si vengo a la casa y me compro otra casa. Si vamos a por el coche radioactivo. Pues, si hacemos un trabajo nuevo. Confío en vosotros. Dos mil quinientos likes y nos vemos mañana. ¡Aaah!